Hey que onda amigos del reseñoño pues acabo de ver esta serie de The Boys, una serie explícita, violenta y divertida y les va a gustar, son solo 8 episodios pero el primer episodio que vean no van a dejar de ver esta serie, la verdad se la recomiendo y vamos a ver esta cápsula que les hice para ustedes, vamos a verla ya Hey que onda amigos del reseñoño, esta semana me puse a ver la serie live action de The Boys basado en el cómic del mismo nombre creado por Gar Ennis y Darick Robertson, esta serie desde el comienzo te atrapa, la historia se va desarrollando tras la muerte de una chica frente a los ojos de su novio de una manera sádica, trágica y horrible, provocada por un superhéroe y el joven queda traumado por la muerte de su novia, tiempo después lo localiza un sujeto para comentarle que si se quiere vengar Y ahí comienza todo poco a poco, en esta serie vemos el lado oscuro de los superhéroes y como todo este mundo se maneja mediante popularidad y mercadotecnia, manejado por una empresa por sus propios intereses y nos contarán que hay detrás de estos superhumanos Cada personaje es interesante, desde los 7 que son los superhéroes de Homelander, The Deep, Translucent, Black Noir, Starlight, Queen Meep y A-Train Los otros personajes que son de The Boys que son los antihéroes, Huggy, Butcher, Frenchie, Mother Mirk y Kimiko Algo que me gustó mucho de esta serie fueron las escenas violentas y explícitas, lo crudo de los personajes, el desarrollo de la historia, los cameos de actores de películas de ficción Que me gustaría comentarles pero sería echarles a perder la sorpresa, pero aquí sale Simon Pegg de personaje regular como el padre de uno de los personajes Es una de las mejores series violentas, divertidas y crudas que he visto, si les gustó Deadpool esta serie les encantará Y son solo 8 episodios de una hora aproximadamente y pueden verla en Amazon Prime Video Pues amigos del reseño, espero que les haya gustado mi reseña y opinión, sin spoilers porque sé que a muchos de ustedes no les gustan los spoilers Así que gracias por seguirme aquí en las redes sociales, recuerden suscribirse a mi canal de YouTube y en Facebook El reseño acaba, yo soy Rodrigo Rubio y nos vemos El reseño acaba, yo soy Rodrigo Rubio y nos vemos Mi deepest condolences to Robin's family, she just stepped in the middle of the street You know, I couldn't She was a half step off the fucking curb Hold it down, come on, Huey, just don't get upset Supes lose hundreds of people each year It's a collateral damage It's fucking diabolical They're all like that All of them Yeah, pardon my French, fuck those fuckers I got the boys together Join us To do what? Spank the bastards For Robin I'm in I'm in It's suicide to go after the Supes We can use health stuffing now Excuse me I'm sorry, are you okay? I'm fine, I'm just having a bad day It's a work thing I'm supposed to be this hero idol symbol But I don't know what the hell I'm doing She could help us She's a soup just on the rest of them You're wrong about her Just remember Who are your friends And who your enemies are They just declared war You can't do this You don't have the fight You never have This kid is full of surprises Well, well, well It's not what it looks like I thought we had an understanding I know you're trying to be tough But We're superheroes Who are you?